Buenas, ¿qué tal? Hola. No es que no me haya bañado temprano, sino que tengo que estar regia porque hoy mi hija lleva a su novio a la casa. Un piloto churrísimo que viaja por todos los países. Ah, me alegro mucho por Shirley. Sí. Ojalá sea un buen muchacho. Por supuesto que lo es. ¿Qué cosa crees? ¿Que la Shirley solo consiga defesos? Yo no he dicho eso, reina. No, no lo has dicho, pero lo has pensado. ¿No sabes que yo leo el pensamiento? Por si acaso, voy a entrar al baño, así que no me estén tocando ni molestando. Me voy a demorar. Advierto. Nona, claro que fui. Pero no entré. Nicolás, te lo pedí por favor. Sí, ya lo sé, Nona, pero en serio estoy bien. No necesito ir a loquero. Pero Sergio me dijo que te convence. No, 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 no me interesa lo que te haya dicho ese farsante. Lunita, sufrí una pérdida. Grande. ¿No? Pero soy un hombre fuerte. No necesito estar yendo a terapias, este, tomando pastillas y esas cosas, en serio estoy bien. Nico, por más fuerte que seas, después de una tragedia así necesitas ayuda profesional. ¿Por qué? ¿Porque el estafador ese lo dice? Por favor. El estafador ese, como lo llamas, ayudó mucho a tu madre, hizo mucho por ella. Ah, sí, seguramente va a seguir haciendo cosas y es que no las he hecho ya. ¿Nicolás? Lo siento, Nona, pero no me gusta ese tipo. Nona, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Sí. Pero, en serio, estoy bien. No estoy loco, no estoy traumado. En serio, estoy bien. Pero no puedo obligarte a hacer algo que no quieres. Yo solo seguí los consejos de... Ya, pues, por favor, no nombrarlo más. Bueno, si no necesitas ayuda, está bien, no necesitarás. En serio, no la necesito. Estoy bien. Ya. Quiero ser una persona normal, quiero ser un gran padre, quiero trabajar en la constructora. Verdad, ¿ya está mi oficina? ¿Quieres estresarte en la constructora? Bueno, sí, sí. ¿Ya está? Sí. ¡Woohoo! Gracias, Nonita, eso me pone feliz. ¡Woo! ¿Aló, Reinita? ¡Aló, Lucho! Deja todo lo que estás haciendo y ven de una vez a la casa. Reinita, te juro que yo no hice nada malo. Veste, la conciencia cochina, ¿no? ¡Nada! El novio de la Shirley, el piloto, el Redder este va a venir. Quiere conocer a toda la family. Solo a mi nona y a ese estafador se les ocurre pensar que yo necesito ir al loquero. Hice muy bien que no entrar. Yo estoy bien. Yo estoy... ¡Estoy bien! ¡Yo estoy bien! Perfectamente bien. No, no, no necesito ningún tipo de ayuda. ¡Estoy bien! Ahora dicen que eso de la locura es hereditario. Bueno, mi mamá no es la persona más cuerda del mundo, pero... ¿Hablando solo, joven Nicolás? No, no, no estoy pensando en voz alta nada más, Peter. Ah, eh, eh, tiene visita. Lo busca la señorita Pierina. ¿Otra vez vino sin avisar? Que el joven Nicolás hable solo es preocupante, muy preocupante. Pero más me preocupa... ¿Qué dolor, Dios mío, qué dolor, qué dolor. ¿A dónde ponen el anillo? ¡Qué anillo! A ver... A ver... ¡Uy! ¡Acá está! ¡A ver, Ami! ¡A mí, Ami! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, qué linda, Ami! ¡A mí, tú! ¡Ay, gracias! Nelly Francesca y yo nos hemos hecho muy buenas amigas. ¿Verdad, mi amor? Nico, perdóname que haya venido sin avisar, pero es que quería ver a tu hijito. Bueno, también tenía muchas ganas de verte a ti. ¡Juven Nicolás! Perdón, perdón. Sí. Joven Nicolás, usted me dijo que yo le iba a dar el visto bueno al reemplazo de Grace. Bueno, esa chica no tiene mi aprobación. Montserrat, ¿no es hora de que vayas a pasear a Nelly Francesca al parque? ¡Oh, no! Acabo de regresar. Montserrat. A ver. Uy, a ver, yo lo limpio, yo lo limpio. Gracias, ¿ah? Bueno, pues, ¿cómo se tiene a pasear los trenes, no? Sí. Podemos ir a comer. No, mi amor. Chao. Montserrat, gracias. Sí. ¡Chao! 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 ¡Chao, Pierina! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué linda, educadísima! Igual podemos ir a comer un helado tú y yo, ¿no? Eh, Pierina, tenemos que hablar. ¡Piery! ¡Qué lindo que hayas venido! ¿Por qué tienes esa cara? Pregúntelo a su hijo. Parece que el joven Nicolás se deshizo de la chica inadecuada. ¡Yee! Podemos respirar tranquila. Nicolás, me acabo de cruzar con Pieri y estaba llorando. Mamá, Pierina es una chica muy, muy guapa, muy linda, pero yo no quiero nada con ella. ¿Qué? Le acabas de romper el corazón a esa chica. ¡Nicolás de las casas! En este momento agarras el teléfono, llamas a Pierina. Mira, mamá, mira, mamá. Si no quieres que me meta en tus asuntos personales con el estafador ese, ¿Eh? Entonces te voy a pedir, por favor, que no te metas en los míos. ¿Está claro? ¿Está claro? Mal día, compadre. Mal, compadre. Mi primer día de chamba y el micro vacío. Creo que te traigo mala suerte, ¿eh? Yo no diría eso. ¿Ah? ¡Micro lleno! ¿A dónde las llevamos, mamacitas? ¿Tito? ¿Chicas? Buenas noticias, mi papá de regreso. ¿Y el coqui? ¿Chicas? ¡No, no, no, no! ¡Gracias!